Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Si eres amante de las fragancias y estás en busca del próximo perfume que te haga destacar, este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los perfumes y te traeremos una reseña detallada que no querrás perderte. Pero antes de empezar, recuerda darle al botón de me gusta si disfrutas del contenido, dejar tus comentarios abajo y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras reseñas. Y no olvides activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Hoy tenemos el placer de hablar de una joya olfativa, victorioso de Maison Alhambra. Si eres de los que buscan una fragancia que combine elegancia y frescura con un toque moderno y audaz, sigue leyendo, porque esta podría ser la elección perfecta para ti. Esta fragancia pertenece a la familia olfativa amaderada acuática para hombres y fue lanzada en 2022, rápidamente capturando la atención de los aficionados a los perfumes por su excepcional calidad y longevidad. Victorioso se distingue por su compleja pero armoniosa combinación de notas. Las notas de salida incluyen frescas y vibrantes notas marinas y bergamota, que te envuelven en una ola de frescura desde el primer momento. Estas notas iniciales se desarrollan hacia un corazón compuesto por hoja de laurel y jazmín, aportando un toque herbáceo y floral que es tan masculino como sofisticado. Finalmente, la fragancia se asienta en una base robusta y duradera de ámbar gris, musgo de roble, madera de gaia aquípachulí, proporcionando una estela persistente y atractiva. Comparación con Invictus de Paco Ravane. Muchos han comparado Victorioso con el famoso Invictus de Paco Ravane. Si bien ambos comparten una estructura olfativa similar, Victorioso destaca por su mayor longevidad y una potencia que se manifiesta desde el inicio. Uno de los puntos fuertes de Victorioso es su capacidad para mantener su intensidad durante horas, una característica que muchos sienten que Invictus ha perdido tras varias reformulaciones. La percepción común es que Invictus, aunque popular, se ha vuelto menos impactante con el tiempo. Victorioso, por otro lado, ha sido aclamado como un verdadero Invictus Killer, ofreciendo una alternativa más fuerte y duradera. Detalles de la fragancia. Victorioso tiene un perfil cítrico, marino, fresco y salado. Las notas predominantes incluyen los toques marinos, la toronja, la mandarina, el laurel, el musgo y el pachulí. Este equilibrio perfecto de ingredientes crea una fragancia que es a la vez revitalizante y sofisticada. Notas de salida. Notas marinas, frescura oceánica que abre la fragancia. Bergamota, cítrica y vibrante, añade un toque energizante. Notas de corazón. Hoja de laurel, aporta un matiz verde y aromático. Jazmín, añade un toque floral suave y masculino. Notas de fondo. Ámbar gris, profundidad y calidez. Musgo de roble, terroso y robusto. Madera de gaiac, exótico y leñoso. Pachulí, dulzura y complejidad. Evaluación personal. En mi opinión, Victorioso ofrece una experiencia olfativa más rica y profunda que Invictus. Las notas marinas en Victorioso son más saladas y combinan maravillosamente con las notas cítricas de la mandarina, creando una sensación de frescura que perdura. El musgo y el pachulí añaden una base terrosa que complementa perfectamente las notas más ligeras, haciendo de ésta una fragancia bien equilibrada y multifacética. Longevidad y estela. Uno de los aspectos más impresionantes de Victorioso es su longevidad. Esta fragancia puede durar hasta 8 horas en la piel, superando a muchas otras en su categoría. Su estela es moderada, lo que la hace ideal para el uso diario sin ser abrumadora. Es perfecta para diversas ocasiones, desde salidas casuales hasta citas importantes. Ya sea que estés yendo al gimnasio, saliendo con amigos, o incluso haciendo tareas cotidianas como poner gasolina o comprar en el supermercado, Victorioso es una opción excelente y económica para el uso diario. Recomendación. Si te gusta Invictus pero buscas algo con más potencia y durabilidad, Victorioso es la opción perfecta para ti. Incluso si no eres fanático de Invictus, el perfil olfativo único de Victorioso, con su ADN salado y dulce, podría sorprenderte gratamente. También te recomiendo probar allá a ti de la tafa, otro excelente clon de Invictus. Cumplidos y popularidad. En cuanto a cumplidos, Victorioso no decepciona. He recibido numerosos elogios tanto de mujeres como de amigos, quienes comentan que huele increíble y no pasa desapercibido. Es una fragancia notoria y agradable que seguidamente te hará destacar. Conclusión. Victorioso de Maison Alhambra es una fragancia que no puede faltar en tu colección. Te ánimo a explorar nuestra tienda de perfumes Totis 40 en línea para descubrir una selección excepcional de fragancias. Encuentra el aroma perfecto para complementar tu estilo único y aprovecha nuestras exclusivas ofertas y cupones. Garantizamos una experiencia excepcional con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Visita nuestra tienda hoy mismo para encontrar tu fragancia ideal. Dejaremos el enlace en la descripción del vídeo. Despedida. Y así llegamos al final de nuestra reseña de hoy sobre Victorioso de Maison Alhambra. ¿Te ha gustado? Entonces no olvides darle un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Queremos saber tu opinión, así que deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué piensas de esta fragancia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima reseña y hasta pronto.